Esta es Yangi, la ciudad más estrecha del mundo. En el centro corre un río. Esta ciudad se extiende a lo largo de 5 kilómetros y solo tiene entre 30 y 300 metros de ancho, según el lugar. Es tan poblada como la cuarta ciudad de Francia, Toulouse. 450 mil personas viven en esta aislada región del suroeste de China. Actualmente Yangi atrae a los curiosos, ya que la prensa y las redes sociales chinas la proclamaron la ciudad más estrecha. Toa Jun trabaja para la alcaldía. Es local, conoce cada rincón de este lugar, lo que no le fue muy difícil. En Yangin es imposible perderse porque solo hay una calle. De hecho, hay dos calles, una a cada lado del río. En ambas se venden especialidades locales. Pruébelo, le va a gustar, es muy rico. Es una pasta de arroz dulce. ¿Le gustó? Estamos en la parte antigua de la ciudad. Se dice que aquí la tierra cuesta más que el oro. Cada centímetro de espacio es aprovechado al máximo. Mire qué poco espacio hay entre los edificios. Esto es lo que hace que el lugar sea tan único. Esta ciudad no puede crecer hacia lo ancho, así que crece hacia el cielo. ¿Qué es lo que la hace tan conocida? Buenos días, señor Li. ¿Está preparando algo? Y el señor Li, quien es chef, está feliz por la popularidad de la ciudad. Es bueno para el negocio. Nuestra ciudad está creciendo. Cada vez tengo más clientes y el negocio va cada vez mejor. ¿Cómo surgió esta ciudad incrustada entre estas montañas? ¿Cómo se desarrolló? Estas son las preguntas que le hicimos al historiador de la ciudad, Shen Yong. Este es nuestro río Wan. Imagínenselo hace 300 años. En aquella época había barcos mercantes que navegaban por todas partes. Se construyeron unos 20 muelles en la orilla del río. Y nuestros antepasados decidieron establecerse aquí. Así nació Yangi. Era un centro neurálgico de la región para el transporte de bronce, sal y té. En una época en la que solo se podía transportar mercancías por el río a lo largo de este tramo de la ruta de la seda. Al igual que hoy, los primeros habitantes vivían en casas construidas sobre pilotes. Como el valle es estrecho y las pendientes empinadas y engañosas, los primeros habitantes construyeron sus casas sobre pilotes. Esa era la mejor solución, ya que era el único terreno que había. También lo hicieron para evitar los peligros de la subida de las aguas. Las casas actuales son todas de concreto y siguen a salvo del río. Estamos en casa de la señora Yao, ya jubilada. Quiere mostrarnos su lugar favorito de su casa de cuatro pisos, su terraza. Y aquí no hay vecinos a la vista. Siempre he vivido en esta casa. Mis antepasados vivían aquí y subir escaleras es un buen ejercicio. No viviría en ninguna otra parte. Los barcos ya no navegan por este río. La ciudad vive de la agricultura y espera desarrollar el turismo gracias a su particular encanto.